¡Gracias! 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 ¡Asesino! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tanto ruido? ¡Asesino! 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 ¿Qué? ¿Rafael Guerrero? ¿Qué hicieron? ¿Me pegaron todos estos carteles acá? Pero se habrán equivocado de dirección. Nena, acá yo vivo con mi familia hace más de 20 años. Acá no vive nadie con ese nombre. ¿Por qué no se fijan antes de andar ensuciando gente decente? ¿Vos decís que nos equivocamos? Peor que eso, querida. Ustedes están acá injuriando gratuitamente. Acá hay criaturas. Por favor, me arregla este desastre. ¡Rápido! Acá vive Rafael, te lo puedo asegurar. Yo vine acá un montón de veces. No entiendo qué puede estar pasando. Ella es menor, él es normal. Y lo que está haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin boda ni arroz. Y al novio la agarraron entre muchos más que dos. Lo respire, lo están golpeando todo el tiempo. Lo vuelven, vuelven a golpear. Nos siguen pegando abajo. Yo estaba en un club. No había que sin luz. La puerta de salida tenía un fondo azul. Es en el macho. Pero es tu palabra contra la mía. Termina siendo eso. Mirá, si no se van ya y no me despegan todos estos carteles, yo llamo a la policía. Averigüen bien antes de hacer esto que hacen. Señora, esto no es un chiste. Si estamos acá es porque tenemos pruebas concretas de que acá adentro vive un criminal. Acá no vive nadie. Acá vivo yo con mi esposo y mis dos hijos. ¿Desde cuándo, por favor? Hace 20 años que vivo acá. ¿Querés preguntar a la cuadra a ver si me conocen o no me conocen? Pregunta. Esto es una invasión a la privacidad y yo no lo voy a tolerar por más derechos humanos que sean. Váyanse. Llame a la policía, haga lo que quiera, pero nosotros acá no nos movemos. Yo vine a esta casa hace unos días. Acá vive Rafael Guerrero, de eso estoy segura. No sé qué pasó. Magia. ¿Pero qué querés? ¿Querés pasar, querida? Bueno, dale, pase usted y la señorita. Así se fijan con sus propios ojos. Yo no tengo ganas de andar apañando a ningún criminal. Acá vivimos gente decente. Somos y fuimos gente decente. Vamos. Pasen. ¿Y quieren seguir recorriendo más o ya están conformes? Bueno, chicas, ahora les pido que se vayan y que me despeguen todos los carteles del frente. ¿Puede ser? ¿Puede ser la próxima, no? Entiendo, entiendo. Solo vas a entender cuando sea demasiado tarde. Tiene que ser ahora. Ahora. O nunca. O nunca. Elijo ahora. ¿De morir? ¿No crees que te diga qué pasa? Te voy a decir qué pasa. El señor Guerrero me quiso apretar. Eso pasa. Pasa. ¡Ay! 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 No sé, no te quiero ver nunca más. Yo soy Ophelia. Hola, hola. ¿Qué siguen diciendo? Que Rafael Guerrero es un hijo de puta. Que nosotros no tenemos ni idea en la que estamos metidos. Me fui al Archivo General de la Nación y vi la foto que quería ver. No sé, no tengo algún motivo para pensar más de vos. No sé, no sé, no tengo algún motivo para pensar más de vos. No te des manija, Vivi. Vamos a... Porque claro, yo te creo esto que decís de la casa. Obvio, tiene que ser cierto. Más vale, vos estuviste ahí. Pero si no está Rafael, tenemos que encontrarlo a él. Él, él es el que tiene la aposta de todo esto. Él, él se metió en esta movida. La vecina esta, todos deben tener que ver con la movida de él. ¿Sabes qué es una movida re grosa, Caro? No sé qué está pasando. Lo peor de todo es que yo estuve metida en el medio. ¿Me entendés? Y soy una reverenda estúpida. Me quedó este brazo re dolorido. No, de verdad, no soy como mi bebé. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da muerta. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero más los que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tambor y un rock. Y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin. Yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchas más delirantes por ahí. Bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bien te veo! Gracias por todo. ¿Cómo te sentís? Salió el sol, es un día espléndido. Tenía pensado salir un poco. Qué bien, me parece muy bien. ¿Sabés algo como terminó todo? Terminó, Vivi, no pienses en eso. La radio la vendieron. Me parece que muy barata, otro grupo. No sé, muy bien. En todo este tiempo no sabés si llamó a alguien importante. ¿A quién te referís? Todos te llamaron, no paraban de llamarte. Decís que soy una buena escudera y les informé con precisión. Te quieren, ¿eh? Ahora andá. Date una vuelta, volvé temprano. ¿No querés que te acompañes? No, no, en serio, no. ¿Segura? No, gracias. ¿Está bien? Sí. Sí, chau. Sí, chau. Hola. ¿Qué haces? Sí. ¿Cómo andás? Qué bueno verte. Gracias. Después del bodrio que se armó no supe más de vos. ¿Qué fue de lo tuyo? Y me di por despedida. Sí. Así que no, no quise venir acá. ¿Para qué? Me guardé un poquito y... Eso. ¿Qué onda los nuevos baños? Y qué sé yo, todo bien, bastante piolas. Mejor que los otros. Pasan todo el día música. Y no juegan casi nunca. Está bueno. De lo que fue la radio quedó poco, ¿sabes? Y... De todas formas estos también se dan a cansar de hacer guita. Como todos. Sí, seguro. Como todos. FM Esperanza. Esa que sale ahí es la nueva directora general. Y las otras dos son de programación. Qué vieja hija de puta. FM Esperanza. ¡Ofelia! ¿Eh? ¿No se acuerda de mí? No es que no me acuerde. Yo aún ni te conozco, querida. Nunca te vi en mi vida.